Ya el compañero Presidente explicó suficientemente la metodología, lo que va a ser el trabajo desarrollar a partir de este momento y que como lo decíamos en una intervención, nos parece que este es un momento histórico, un día de patria para el poder popular, porque precisamente hoy una vez más arranca este debate, esta discusión a nivel nacional y aquí queremos ser bien claros desde la Comisión de que este debate está abierto a todas las corrientes del pensamiento. No se puede manipular desde cualquier instancia al decir que aquí se está pretendiendo construir una ley sólo para un sector de la población, sólo para una parcialidad. Cuando hemos dicho que todo aquel que tenga propuesta, que tenga ideas sobre lo que debe ser una ley de la comunicación para el poder popular, bienvenidos a ese debate y a esa discusión. Y creo que de esa forma estamos garantizando, porque alguien decía y hemos visto cómo se ha venido atacando lo que el pueblo ha venido construyendo de manera colectiva en un debate enriquecedor desde las bases mismas de la comunidad conscientemente organizada. Y por qué no decirlo, por qué no decirlo. Vamos a una confrontación de carácter ideológico, vamos a una confrontación de ideas y vamos a debatir en las asambleas, en la consulta, desde la óptica del poder popular, desde la visión del poder popular. Porque esta ley, este instrumento, esta nueva lógica, esta nueva institucionalidad, es precisamente para el fortalecimiento del poder popular. La Constitución nuestra respeta la propiedad privada y esa forma de propiedad. Y hay una ley que rige la actividad, en ese caso concreto, de lo que aquí vamos a hablar es precisamente de una ley de comunicación para el poder popular. Y desde esa lógica, desde esa visión, de esa nueva concepción de la geopolítica que se expresa con la ley orgánica de las comunas, esa nueva institucionalidad, esa racionalidad de la concepción del Estado comunal que está surgiendo, es donde decimos nosotros vamos a dar el debate y la discusión y bienvenido al debate y la discusión. Y qué bueno que los compatriotas de la oposición participen de esta jornada. Porque creo que es la mejor manera de demostrarle al país y al mundo entero de que aquí en Venezuela cada día que este proceso avanza hay mayor expresión de democracia y hay mayor nivel de participación y de protagonismo. Hay otro elemento importante, aparte de lo que decía el compañero presidente Darío Viva. Aquí, sí, la gente entiende que es en la asamblea de la comunidad, que es en la asamblea del Consejo Comunal, en donde coexisten hombres y mujeres del pensamiento más diverso, donde no estamos diciendo de que un Consejo Comunal o una asamblea de ciudadanos exclusivamente para los revolucionarios, para las revolucionarias. No, allí en esas asambleas activan, viven y participan personas que seguramente piensan distinto, ideológicamente a como pensamos nosotros. Esa es la garantía de que esto que se está promoviendo es el mayor ejercicio de pluralidad, porque también se ha querido decir de que no, este es solamente o exclusivamente para un sector. No, mi hermano, si usted vive en una comunidad, si usted forma parte de un Consejo Comunal, de una asamblea, usted tiene igual derecho a participar que cualquier ciudadano, que cualquier militante de la revolución. a lo que pasa también, y esto es bueno aclararlo y aprovechar la presencia de medios, de los medios privados, de que hay quienes no creen en las leyes del poder popular. Y tanto es así que han ido al Tribunal Supremo de Justicia a introducir recursos de nulidad porque no creen en la descentralización verdadera y real de un modelo que cada día es mayor ejercicio de democracia como el que estamos desarrollando en nuestro país. Porque solamente hablan de la descentralización hasta las gobernaciones y alcaldía. Nosotros estamos yendo mucho más allá. Vamos más profundo, profundizamos más. No nos conformamos con que las gobernaciones y alcaldía que vienen recibiendo religiosamente los recursos de las diferentes fuentes nacionales. No nos conformamos en que sea hasta la gobernación o hasta la alcaldía. No. Creemos en la descentralización en la comunidad. Mucho más abajo. Y de esa descentralización es la que hablamos nosotros. Ah, pero ¿cómo puede alguien opinar, agregarle valor a una propuesta, a un instrumento jurídico si no cree en ese poder popular? ¿Cómo? ¿Con qué moral, con qué ética alguien viene a decir de que no está ley? No, hermanos, si usted no cree en el poder popular, pues mucho más le va a costar entender de que este instrumento es fundamental para consolidar esa construcción del nuevo Estado Comunal. y así lo vemos nosotros. Por eso es que bienvenida la confrontación y el debate. Bienvenida esa discusión y ese debate. Y los saludamos. Y aprovechamos también para decir que, como bien lo decía el compatriota presidente, nosotros creemos que esto que está surgiendo tiene que ser constituido desde las leyes fundamentales del poder popular. Lo que vayamos a proponer tiene que estar enmarcado en las leyes fundamentales del poder popular, por supuesto, nuestra Constitución y las leyes de la República, pero fundamentalmente partir desde allí. Por eso es que nosotros creemos en que estos medios de comunicación, estas radios, estas formas de comunicación claramente son recogidas, por ejemplo, en la ley orgánica del sistema de economía comunal con lo que se denominan las empresas de propiedad social directa comunal. Allí hay una síntesis importante de lo que aspiramos se conviertan estas experiencias, porque no van a ser medios comunitarios alternativos para algunos voceros o voceras o para algún grupo. eso tiene que estar recogido, sintetizado, tiene que estar de alguna manera reflejado en la comunidad, en los territorios que están naciendo al calor de estas leyes fundamentales del poder popular. Por eso es que nosotros saludamos esta consulta, vamos al debate, a la confrontación de ideas, bienvenido al debate, vamos a la discusión y cuenten entonces, compatriota, de que en la plenaria, en segunda discusión, pues vamos a defender lo que surja de la creatividad, de la propuesta del pueblo organizado. Muchas gracias. Del vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, al diputado Julio Chávez, vale recordar que en la instalación de las jornadas de consulta pública del proyecto de ley de comunicación del Poder Popular, en sus principios y valores rectores se dice que la comunicación del Poder Popular se fundamente en el impulso de una conciencia humanista que construya una sociedad de equidad y justicia, inspirada en el ideario bolivariano que se rige por los principios de democracia participativa y protagónica, la autonomía, el interés colectivo, el deber social, la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional, el reconocimiento y respeto a la diversidad social, de género, de nacionalidad y étnico, el respeto y garantía de los derechos humanos, la corresponsabilidad, la solidaridad, la rendición de cuentas, la honestidad, la sustentabilidad, la diversidad cultural, la legalidad, la defensa y protección ambiental, la promoción y difusión de las manifestaciones culturales propias que definen nuestro gentilicio. Usuarias y usuarios de ANTV, este proyecto de ley que hoy se somete a su primera consulta pública contiene 31 artículos de los cuales